Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tiempo Esta, que comenzamos el programa de deportes de esta casa. A partir de estos instantes, en los próximos minutos, vamos a analizar lo que fue el fin de semana en los deportes de la comarca de la Axarquía. Vamos a comenzar antes de meternos en faena, conociendo los resultados del fin de semana para los equipos de la comarca. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el capitán de la Unión Deportiva Torre del Mar, Portero Frank. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Kiko, ¿qué pasa? Después de la victoria primera de la temporada en Mijas, tenía mucha ilusión por el partido frente a Torremolino. Pero bueno, ahí un poco se vio la diferencia que hay en la tabla clasificatoria. Ellos no perdonan, no tienen errores, sacan la victoria y vosotros, pese a poner el juego y a tener el dominio, otra vez no podéis sacar nada positivo en casa, ¿no? Sí, muy de acuerdo contigo Kiko. Nosotros veníamos ilusionadísimos después de haber sacado los tres puntos de Mijas y con ganas de ganar en casa. Sobre todo por nosotros mismos y por la gente que está yendo semana tras semana. Juan Azuaga nos está yendo a perder y sigue viniendo, ¿verdad? Y en el vestuario hablamos de eso, de que ya era hora de ganar. Sin embargo, luego en el campo se vio que el Torremolino a día de hoy es mejor que el Torre del Mar. Nos ganó, fue superior y no nos queda más que felicitarle, darle la tora buena y seguir trabajando. Es curioso porque el partido fue un calco del barrio, ¿no? Yo creo que, hombre, sin errores tan clamorosos como el día del barrio, que sí condicionaron quizás el marcador más, el Torremolinos ganó un partido que, si lo ves y los goles, el partido le quitas los tres goles. Y ves el resto y dices, bueno, pues, o ha ganado el Torre o ha habido un empate, ¿no? Es decir que realmente el fútbol, no sé si es que tienes la sensación, tú también, que es un poco injusto con vosotros en esta temporada. Uf, no sé, no sé si hay que hablar de justicia o injusticia. Está claro que nosotros estamos yendo hablando atrás y arriba, en casa sobre todo, no estamos creando mucho peligro. Y, bueno, no sé, injusto quizás no sea la palabra. Nosotros tenemos que trabajar y buscar esa justicia. O no sé, Kiko, realmente, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? La verdad es que lo peor es cómo se te queda la cara, ¿no? Sí, es que es el tema. Tú coges y con el barrio planteas un partido serio, tienes muchísimas ganas. Y más, yo que soy el portero, se ve que es una cara tonto terrible cuando me tiran cuatro veces y me hacen tres goles. Y en el partido de ayer, pues, exactamente igual. Y te da un poco la sensación de que tú no estás haciendo bien las cosas y, sin embargo, trabajas bien durante la semana, entrenas fuerte, afrontas los partidos con una motivación enorme y luego no, luego no te salen las cosas. En fin, vamos a ver el partido, vamos a ver todo lo que pasó o parte de lo que pasó en ese encuentro del pasado fin de semana. Lo primero, lo más bonito, esa muestra de apoyo al chaval, a Dani, que tenía una lesión importante, esa lesión que se producía en el entrenamiento. Y yo creo que tú, Fran, que el año pasado también tuviste una lesión muy grave, también le puedes dar un mensaje para el chaval, ¿no? Sí, claro. Allí estamos todos con él, toda la escuela y toda la unión y decirle que de las lesiones se sale. Él ahora tiene que estar en una cama y el pobre no podrá valerse por sí mismo para nada, pero eso es tiempo y siendo tan joven y con tantas ganas como él tiene, esto va a quedar en nada, seguro. Pues seguro, desde aquí le deseamos una pronta recuperación y que dentro de muy poquito esté con sus compañeros. Bueno, vamos con el partido, hemos la primera que tienen ellos, te decía que esta la paraste bien, hablando un poquito, pero es que era blandita, ¿no? Era blanda, era blanda, no tiene ningún mérito. Bueno, estamos en los primeros minutos del encuentro y tenéis una aproximación a la meta de Germán y no fueron demasiado claras las oportunidades, ¿no? O sea, eran lanzamientos como este desde fuera. Sí, ese es el problema, Kiko, que no estamos poniendo en aprieto a los porteros que vienen al Juan Azulagar. Ahí vemos una salida ahí, el balón que queda dividido y falta un poco de tino, un poco de sobriedad ahí en la hora de rematar dentro del área. Y ahí vemos una jugada que pudo haber sido clave y yo creo que os equivocáis cuando hacéis la jugada. Hay que intentar pegarle más duro a ese balón, ¿no? Ahora lo vamos a ver que se tira a asegurar, yo creo que más por el riesgo a fallar, ¿no? Vamos a ver la oportunidad, yo creo que Diego ahí tira con el interior del pie cuando lo que hay que pegar, con el empeine ahí a lo que salga, ¿no? Sí, es complicado, es complicado. Vemos otra, bueno, sigue la jugada, en fin, es de las pocas oportunidades que tuvieron o que tuvisteis. Este es el gol. Y este es el gol, un movimiento en diagonal y la verdad que tú no puedes hacer mucho más. A mí me bota el balón, el balón viene prácticamente a una altura a la que yo no puedo salir y el chaval, el requene este, mete la cabeza muy bien y el balón bota. Y nada, felicitarle, yo te digo, un golazo, ¿eh? Ahí Diego está a punto de engancharla y al final entre portero y defensa la echan fuera. Eso fue un mazazo, ¿ustedes notasteis un poquito un mazazo después de haber estado dominando tantos minutos el que llegara, en este caso, el gol de ellos? Sí, sí, y además lo estuvimos hablando. El problema de cuando te encuentras situaciones como la nuestra es que te meten un gol y ya intentas cambiar. Te entran las prisas, quizás juegas un poco más largo, ¿verdad? Y que va, yo estaba convencido de que este partido se podía, si no ganar, sacar algo, era tocando la pelota y no poniéndonos nerviosos. Hay que decir que aquí vamos a ver una tuya muy buena, ¿no? Ese mano a mano que sacas por bajo con la pierna. Bueno, lo de siempre. Él tira y yo, no sé, la paro. El portero tiene que parar, Kiko, si no paro ya esa. Bueno, ahí estamos ya en la segunda parte, donde intentaste ir por activo y por pasiva a llegar, pero bueno, como te digo, pocas oportunidades de este lanzamiento desde fuera de Dani Segura. Y después ellos se encuentran con jugadas que atrás estamos poco expeditivos, ¿no? Ahí vemos una mano tuya muy buena, mano cambiada. Te sacas con el puño, ¿no? Sí, palomitera, como tú me decías, Kiko. A mano cambiada ahí con el puño, luego el penalti, que no tenemos las imágenes de cómo se produce, te engaña. Hay que decir que el autor del gol, Valero, 15 días antes había fallecido su padre. Una enfermedad bastante larga, con 40 y pocos años. Y el chaval, pues, la verdad que se lo dedicó a su padre al 0-2 y ahí el partido ya prácticamente estaba visto para sentencia. Aunque tenéis esta, que Germán saca y luego Mario tampoco puede rematar. Es que además de que el portero está bien, se tira abajo y saca con el puño, el remate después, posterior, también podría haber ido para dentro. Sí, yo no vi que era parada del portero en el partido. Me parece un paradón, vamos, está estupendo el Germán, vamos. Ahí estuvo a punto de llegar el 2-1, hubiera cortado distancias. Después ya el míster hizo algunos cambios. Yo creo que Tunji ya salió cuando el partido estaba muy complicado. Era la táctica un poco desequilibrar ahí. Otra vez pecamos un poco de falta de contundencia atrás. Mira cómo se ha sacado el balón y esto produce la acción del tercero. La hace bien también el chaval. Y aquí va a venir una jugada discutida del partido. Un penalti para mí clarísimo en el campo. Ahora cuando hemos visto las imágenes me parece aún más clara. Fíjate cómo protesta todo el mundo. El línea estaba paralelo a la acción. Increíble que no pite este penalti el árbitro. Sí, sobre todo cuando el penalti que nos pitan a nosotros es ni la cuarta parte de este. Pero bueno, el árbitro muchas veces ve el equipo fuerte y se dedica a pitar todas las disputas dudosas que hay a favor suya. Y es lo que nos toca, pues, sufrirlo. Ahí vemos otra vez la jugada del tercer gol de ellos. Quiero recrearla porque yo creo que es un poco el ejemplo, ¿no? Que hay que sacarle el balón de otra manera, ¿no? No se puede conceder tanto en la línea de atrás, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, yendo y perdiendo 0-2, Kiko, tampoco el nivel de concentración quizá sea el más alto. Y bueno, es complicado jugar 0-2 y este gol, pues, yo creo que un poco... También le sale todo, ¿eh? Sí, es que no se pueden sacar muchas conclusiones estas jugadas, yo creo. Porque es que al equipo rival cuando le salen las cosas... Lo que pasa es que a ellos le salen todo y a nosotros nada, ¿no? Porque fíjate la que habéis tenido, hay Mario bajo palos prácticamente y el remate se va afuera después de que el portero haga un parador, ¿no? Y otro equipo a lo mejor marca el gol ese hasta con el trasero, ¿no? Es posible, es posible. Pero bueno, es que tampoco... A mí no me gusta mucho en fútbol lo de tópico o decir cómo es lo de que hay perros flacos, todos son pulgas. Todos son pulgas, ¿no? No, se trata de seguir trabajando y cambiar la dinámica y la única manera de cambiar la dinámica de derrota es entrenando a hierro y empezando a sacar puntos en los campos y sobre todo en el nuestro. Porque si algo tenemos claro es que la salvación tiene que pasar por el Juan Azuada y de momento hemos sacado un punto. Con el Fuenjiro. Un punto con el Fuenjiro. Hablamos con Manuel Florentino y nos decía que lo único bueno de este fin de semana es que se han quedado ahí abajo una serie de equipos con 11 puntos que están a tiro de piedra. Hombre, no están a un partido que podía haber sido si hoy se hubiese ganado en Alto Remolino. Pero bueno, están cerca y que hay varios equipos ahora mismo metidos en esa lucha, ¿no? Era importantísimo haberle ganado Alto Remolino, pero claro, es que luego te encuentras la realidad de la tabla y bueno, ellos son un equipo que con presupuesto muy alto y con jugadores muy buenos. Y vienen y te ganan porque es lo normal que un equipo como este pues te gane y es que es lo normal. Bueno, déjame que vayamos con el comentario de la aficionada Mosqueado. Hoy me decía antes de grabarlo que tenía para 12 segundos, que estaba muy enfadado porque no había jugado el Vélez y porque habíais perdido vosotros y que eso podría ser su comentario. No sé lo que nos ha dejado, así que vamos a oírlo. Hoy otra vez estoy cabreado. Lo primero por lo que estoy cabreado es porque no Huervélez. Yo no puedo aguantar una semana sin que el Vélez esté ahí, que esté yo sillando y que esté yo ahí en la guerra. Pero bueno, después también no veas. Después la torre también volvió a caer otra semana más y ya van muchas. Y esto tiene que mejorar y salir para adelante porque hay ahí futbolistas para mejorar. Y bueno, después también vaya manita que le metieron al Torreo, que me he enterado que iban con 12 jugadores. Yo no sé qué vamos a hacer, pero vaya, tenemos que salir para adelante como podamos e intentar que el Torreo salga como un buen equipo que hice y pongan a los puestos altos. Y después el Clínica también. Ay, el Clínica. El Clínica que le televisan el primer partido por la tele y le meten 26 puntos de ventaja. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Estas son las cosas que pasan en el deporte. Lo que hay que intentar es que no se vuelva a repetir esta semana. Meterle una paliza al que venga aquí, que por cierto no me acuerdo quién es. Y bueno, y poco más, que ya otra semana que tengamos un poquito más de deporte ya contaremos más cosas. Señores, ¡hasta luego! Bueno, pues eso es lo que dice el hombre, el aficionado mosquiao. Bueno, Fran, a la Liga le queda mucho, ¿no? Ya tenéis la experiencia de otros años de luchar por la permanencia, ¿no? El año pasado, hace dos. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves esta situación desde dentro, después de haber conocido otros años? ¿Cómo lo ves? Me veo complicado, pero no imposible. De hecho, están a seis puntos. Y bueno, no sé, yo creo que es pronto. Y son un equipo muy joven, con muchísimas ganas. Nos gusta mucho el fútbol. Y además tenemos calidad, Kiko. Y tenemos un buen entrenador. Tenemos un montón de gente que nos apoya, está detrás nuestra. Y en principio tenemos todas las condiciones que son necesarias para sacar esto para adelante. El tiempo va premiando y tenemos que empezar a sacar resultados ya. Pero ni mucho menos vamos a arrojar la toalla, ni una misión imposible, ni nada. Yo creo que manteniendo la línea ascendente que creo que llevamos en juego y empezando a hacer goles y afianzándonos quizás un poco bastante atrás, se puede conseguir la permanencia. El nivel de la andaluza yo creo que no es el de otros años tampoco, Kiko. Yo creo que el tema de la crisis también se ha notado. Y la categoría está puntito más igualada. Siempre hay unos equipos que van a una liga y un montón que van a otra. Y yo creo que este año la categoría no tiene tanta calidad como otro. Hay una zona media muy amplia. Digamos, Kiko, que este año tú puedes ganar en más campos de los que antes no podías ganar. Por intentar explicarme. Tú antes ibas a campo y veías a unas aficiones y a unos jugadores y decías, aquí hoy va a ser complicado. Pero no, este año hay pocos equipos. Yo te digo que se vean a priori y superiores como Torredón Jimeno. A ver si me parece un auténtico equipazo, mancha real y poco más. Oye, ¿tú cómo te encuentras después de la lesión grave del año pasado? Bien, bien, eso ya está olvidado. Está olvidado, por supuesto. Y tanto es así que jugaste en el campo donde lesionaste la semana pasada, ¿no? Sí, la semana pasada tuve la oportunidad de probar a jugar en mi hija y de ganar en mi hija. Terminar lo que no pudiste terminar el año pasado. Y bueno, ya está, cerrar eso ahí que es pasado y la verdad es que no quiero ni acordarme, ya está. Oye, hay mucha gente joven en el equipo, ¿no? Mucha gente que a lo mejor son sus primeros pinitos en senior. Gente como veterana, como tú, bueno, veterana, también eres joven, pero que ya tienes algunos tiros dados en esta categoría. ¿Os falta más veteranía todavía? ¿Más gente que conozca bien la liga? ¿O se puede apostar por la gente joven definitivamente y que ellos sean los que saquen esto para adelante? Pues mira, Kiko, cuando empezamos la temporada y nos dijeron que íbamos a Andaluza, no sé si éramos solo cuatro jugadores los que habíamos jugado en esa categoría, o en superior, porque Diego había jugado en tercera. Y yo partí con esa idea. Yo dije, va a ser complicado, pero viendo los chavales como se están partiendo la cara y individualmente lo bien que están trabajando, yo los veo hechos en la categoría y yo creo que eso no va a ser ningún hándicap. Y ya te puedo decir yo ahora que si al final de temporada las cosas se salen mal, eso no va a ser una excusa. Los chavales son perfectamente válidos para esta categoría, incluso para categorías superiores. Y no, 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 ese no es el problema. ¿Cómo habéis llevado el cambio de entrenador? ¿La salida de Tamayo, la llegada de Manuel Florentino? O sea, ha sido una cosa extraña, pero bueno, ya está. Tamayo, por los motivos que fuesen, decidió dejar el equipo y hay que respetarlo, porque bueno, al final cada uno nadie come de esto. Y bueno, vino Manuel Florentino con otra idea, bueno, bastante parecida en conceptos, también un trato que le gusta jugar al fútbol, y un carácter también, un hombre amable y muy educado y muy correcto en el trato con los jugadores. Y nosotros, bueno, es un poco raro que un entrenador a la tercera jornada te diga justo antes de empezar un partido que se va, pero bueno, es lo que hay y tenemos que afrontarlo. ¿Se puede pensar que este año sí se va a conseguir la permanencia en el campo y no en los despachos? Si miras la tabla, complicado, pero sí, yo estoy convencido. Yo creo mucho en mis compañeros y ya te digo que en Torre del Mar tenemos la suerte de, sobre todo este año, tener las circunstancias perfectas para jugar. Tienes un montón de gente detrás. Tú ya conoces nuestras directivas, son pocos, pero que se parten la cara porque tengamos todas las comodidades. Encima este año tenemos a Juan, que está un poco coordinando, y es la persona que ocupa quizá el vacío que en Torre del Mar siempre ha habido. Una persona que sepa de fútbol y se encargue del fútbol y tome las decisiones. A Juan se le puede criticar porque a lo mejor las cosas, se pueda tomar una decisión errónea o acertada, pero por lo menos la está tomando y esa vacío antes de en Torre del Mar, eso no lo había y una cosa que siempre los jueves le hemos reclamado. Y ya te digo, viendo todas esas circunstancias, esas personas, esa afición que viene al campo cuando nos está viendo perder semana tras semana, y viendo a mis compañeros, yo pienso que la permanencia se puede conseguir, por supuesto, si no lo estarían entrenando, seguro. Bueno, Fran, muchísimas gracias por haber venido. Sabes que a veces abusaremos de tu confianza para que venga por aquí, además el capitán tiene que venir. Yo estoy encantado, Nico. A mí mis compañeros me dicen mediáticos. El mediático, pues sí. Y que te deseo toda la suerte, como siempre, a ti y a tus compañeros, y ojalá que este año va a ser complicado, pero salgáis de esa zona y podáis mantener la categoría como Torre del Mar se merece. Gracias, amigo. Muchas gracias, amigo. Nosotros vamos a seguir enseguida. Vamos a ver un videoclip de las mejores imágenes de ese campeonato provincial de King Boxing y Full Contact que tuvo lugar en Torre del Mar el pasado fin de semana. El aficionado también ha estado por ahí, pero eso será en otro vídeo. Vamos a ver esas imágenes que captaban nuestras cámaras, así que nuestro compañero Jesús Moyano ha hecho un videoclip para que disfrutemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!